¿Quién en Mystery? A él lo puede ver el simbio de Spermankin in Black del 1 al 5, sino que su historia comienza en frente del Instituto Ravencroft, en donde el sentido arácnido de Peter Parker se dispara de repente, y al mirar hacia arriba, logra ver un eclipse, quedando confundido que ocurriera uno sin previo aviso, mientras que en el interior del instituto, Alistair está de pie, controlado por la entidad que se había hecho pasar por su padre, a la vez que le decía a una enfermera que lo que está presenciando es el reino de las sombras resonando a través de la corriente del tiempo y reescribiendo la historia, mientras que la enfermera y el resto del personal de Ravencroft se ven envueltos en la oscuridad viviente, sin embargo justo en ese momento Peter ingresa al asilo, quedando impactual ver como los civiles eran envueltos por la oscuridad viviente, pero de repente uno de los infectados se abalanza contra él, provocando que el traje simbionte envuelva a Peter, pero aún así no puede reaccionar a tiempo al inesperado golpe, y aunque puede reponerse fácilmente para hacerle frente a los infectados, rápidamente se da cuenta de que esto era inútil, ya que eran demasiados, síndose como el trepamuros, tan solo los evade, hasta llegar a un elevador, para abrir sus puertas, ya que de esta, la señal de su entidad arácnido era más fuerte, comenzando así a subir, mientras los infectados lo seguían, pero Sperman logra llegar al lugar donde la señal de su entidad arácnido era más fuerte, encontrados de esta manera con Alistair Smith, al cual confronta, acosándolo de estar detrás de todo, pero para su sorpresa, Alistair está envuelto por una entidad de oscuridad viviente, que se presenta como Mr. E, a lo que Sperman reacciona decepcionado por su nombre, mientras que Mr. E se acerca a él para darle un abrazo, mientras lo llama hermano, ya que lo reconoció como otra creación de Gnul, pero Sperman responde con un golpe, sacándolo del instituto, sin embargo cuando Sperman se posa en la ventana, Mr. E lo atrapa sin problemas, mientras le pregunta por qué lo atacó, si son hermanos y del mismo bando, pero Sperman tan solo se libera con fuerza bruta, a lo que Mr. E comenta que Sperman es más fuerte de lo que pensaba, y seguido a esto le pide a su hermano que lo escuche, pero Sperman responde molesto que no son hermanos, para después intentar golpearlo nuevamente, sin embargo su puño tan solo atraviesa a Mr. E, el cual comenta que no lo volverán a tomar con la guardia baja, terminando así por solidificarse alrededor del brazo de Sperman, mientras le pregunta nuevamente por qué su hermano lo atacó, a lo que Sperman responde que golpear a los malos es lo que hace, pero Mr. E lo interrumpe con un cabezazo, mientras se burla de él, y dice que sus hermanos representan el orden natural, terminando por afirmar que su especie existió del principio del universo, y perdurará hasta su final, mientras que la humanidad no es más que un bache en el cosmos, siendo así como Mr. E, termina liberando a Sperman, a la vez que cambia un tono serio, para decirle a Venom que deje de jugar, y fingirse de algo que no es, mientras que por otro lado, Sperman quedó aturdido, pero logra darse cuenta que para golpear a Mr. E, tiene que confiar en su instinto, y su sentido arácnido, terminando así por cerrar los ojos, pero Mr. E malinterpreta esto como una rendición, y de una forma confiada se acerca a él, pero este lo sorprende con un fuerte golpe, estampándolo contra la pared del manicomio, resultando que Mr. E crece a la par de su enojo, tomando así una enorme y aterradora forma, mientras dice que ha terminado el juego, sin embargo justo en ese momento, alguien le responde que tiene razón, a la vez que una espada se acercaba a gran velocidad, clavarse en el pecho de Mr. E, haciéndolo gritar de dolor, y el responsable de esto, fue nada menos que el caballero negro, quien montaba un caballo al lado, pero Sperman le pregunta que está haciendo aquí, a lo que el caballero negro responde, que está salvando el día como siempre lo hace, y seguido a esto el caballero negro le pregunta a Mr. E, si es responsable del eclipse, a lo que Mr. E responde, que mientras la creación avance en el tiempo, la descreación retrocede, terminando así por quitarse la espada de su pecho, para después desaparecer en las sombras, resultando que el caballero negro, recupera su espada, a lo que Sperman le pregunta, que deben hacer ahora, pero el caballero negro, admite que no está seguro, ahora pasamos a la mansión de los vengadores, en la cual el caballero negro le asegura a Merlin, que están solos, y que puede mostrarse, siendo de esta forma como aparece Merlin, a lo que el caballero negro le pregunta, si sabe que le está pasando el sol, a lo que Merlin responde, que hay un gran mal en el exterior, y que solo un arma dimen su poder, como el Ebony Blade, puede vencer, a lo que el caballero negro pregunta, si este gran mal tiene nombre, pero Merlin responde sobriamente, que es un dios primordial de la oscuridad, llamado Gnul, terminando por afirmar Merlin, que Gnul está actualmente en una presión, pero que ha previsto que Gnul escapará, y traerá de la ruina al universo, a menos que sea detenido, pero de repente Merlin le pide al caballero negro, que le dé el Ebony Blade, para que pueda mejorarla, y poder acabar con Gnul de una vez por todas, pero en el momento que Merlin se acerca para tomarla, la tira hacia atrás, y le exige a Merlin que diga su verdadero nombre, a lo que Merlin se revela como Misteri disfrazado, para después desaparecer, resultando que el caballero negro blande su espada, y exige que la entidad se muestre, pero de repente Misteri emerge de Ebony Blade, y se la quita, afirmando que todo lo que dijo sobre Gnul, era cierto, para después atravesar el caballero negro con Ebony Blade, mientras se burla de lo fácil que fue conseguirla, y termina por afirmar que tiene grandes planes con Ebony Blade, pero desafortunadamente, el caballero negro no se encuentra en ellos, Después de unas cuantas horas, el caballero negro recupera la conciencia, y al levantar la mirada, se encuentra enfrente suyo, a Kang el Conquistador, a lo que el caballero negro intenta ponerse de pie, para enfrentarse al supervillano que viaja en el tiempo, a lo que el caballero negro le dice que cierra la boca, pero de repente Rocket Raccoon le grita que escucha a Kang, a lo que el caballero negro se da vuelta para ver quien le habló, encontrándose así a un mapache parlante parado en sus dos patas, resultando que el caballero negro afirma alegremente que solo está alucinando, antes de colapsar por la pérdida de sangre, A lo que Rocket pregunta si está muerto, pero Kang responde que el caballero negro todavía está vivo, aunque apenas, a lo que Rocket le dice a Kang, que ayude a conseguir atención médica para el caballero negro, antes de que las cosas empeoren, mientras a lo lejos, Mystery miraba desde las sombras, Ahora pasamos con Spiderman, quien recapitula mentalmente la situación actual, pero de repente, escucha el estruendo de los motores de una nave, desde la mansión de los vengadores, resultando que Spiderman, al recordar que esa nave es capaz de realizar vuelos espaciales, se aferra él contra la araña, a la vez que se pregunta por qué los vengadores lo tomarían para un viaje, Pero al aterrizar en la cabina, se sorprende al ver a Mystery en los controles, el cual rápidamente lo desaloja y despega al espacio, dejando a Spiderman en caída libre, hasta que lo recoge una nave espacial más grande, ya en el interior de la nave, Spiderman intenta recuperarse la caída, Mientras que junto a él se encontraba Kang, el cual comenta sobre su llamativo cambio de vestuario, pero Spiderman lo sorprende con una patada, que lo tira al suelo a la vez que Rocket pregunta molesto qué está pasando, Y aunque Kang trató de atacarlo, Spiderman lo esquiva, llegando a las ailes de la araña a Kang, para después mandarlo de nuevo al suelo de un fuerte golpe, sin embargo Kang se cansa de esto, y se cubre con un campo de fuerza, Mientras le dice con irritación, que para alguien lo suficientemente inteligente, como para crear su propia red artificial, Spiderman es un tonto, terminando así por presumir, que él es suficientemente poderoso, como para luchar en igual de condiciones con Thor, y en cualquier caso, él y Spiderman están en el mismo bando, Pero Spiderman se burla de esto, a lo que Rocket interrumpe en la habitación, y dice que ahora son equipo, mientras Spiderman se muestra incrédulo, ante la presencia de un apache parlante, Se me olvidó aclarar que esta historia ocurrió en el pasado, mucho antes de que existieran los guardianes de la galaxia, mientras por otro lado, Mystery buscaba a la herrera troll Ulysia, para destruir la Bunny Blade, Pero justo fueron atacados por su hermano Ulick, antes de que pudiera comenzar, siendo así como empezaría el combate entre Mystery y Ulick, y aunque Mystery conocía muy bien quién era su rival, igualmente lo enfrentó usando la Bunny Blade, Pero cuando estaba a punto de acabarlo, su hermana se interpuso, aunque igual fue sacada del combate de un solo golpe, pero justo un gran rayo de energía, lo manda a volar a Mystery, Siendo que al lugar llegaría el trepamuros, dándole una patada a Mystery, mientras decía sus típicos chistes, a lo que Mystery se pone en guardia, mientras pregunta sorprendido como pudo llegar a ese lugar, A lo que Spiderman responde, que gracias a un apache parlante, a lo que Mystery lo intenta atacar, pero Spiderman lo esquiva, para después atar contra la araña a la Bunny Blade, Pero cuando estaba a punto de tomarla, varios disparos atraviesan a Mystery, siendo nada menos que Rocket Raccoon, el cual no se estaba controlando, y debido a eso, Spiderman tuvo que escapar del lugar, Mientras Mystery se burlaba de que esos disparos no lo afectaban, terminando este por canalizar uno de esos rayos de energía, en la Bunny Blade para atacar a Rocket, Pero este lo esquivan desde que pueda alcanzarlo, mientras Kang se pone enfrente a Rocket para cubrirlo con su escudo, a lo que Spiderman vuelve a intentar golpear a Mystery sin éxito, A lo que este responde con un golpe, pero justo en ese momento, llegaría la capitana Marvel metiéndose en Mystery, para llenarlo con una ultravioleta que lo solidifica, Resultando que ahora si le afectan los ataques físicos, ya que Spiderman logra golpearlo a la vez que Rocket comienza a disparar, Resultando que logran quitarle la Bunny Blade, mientras Kang usa su poder para mandar a otro lugar a Mystery, el cual dice molesto que sus intentos de detener al Señor Oscuro son inútiles, Pero Kang responde serio, que él no intenta, él tiene éxito, siendo así como Mystery este le transporta a otro lugar, dejando a Alistair en el suelo, A lo que Spiderman va a revisarlo, mientras le pregunta a Kang donde lo mandó, pero este tan solo responde que antes de venir, hizo no cuantos tratos, Resultando que podemos ver así, como Mystery está encerrado en una vitrine del coleccionista, y aunque a Spiderman le preocupa un poco la respuesta de Kang, igualmente piensa en confiar en él, Regresando ahora con Mystery, él le rega a Ignul que restablezca todo su poder, y le dé otra oportunidad, a lo que Ignul pregunta telepáticamente, Por qué debería confiar en que Mystery no le fallará nuevamente, pero Mystery le recuerda a Ignul la amenaza que representa para él, la Bunny Blade, A lo que Ignul comenta que Mystery lo ha encontrado en un estado de ánimo generoso, y acepta restaurar todo el poder del proto simbionte, Lo que le permitirá actuar sin necesidad de tomar un huésped, resultando que el coleccionista gira justo a tiempo para ver como Mystery rompe sin esfuerzo la vitrina, Pasando a rumbar en que Ignower, el vigilante explica que necesita a Levon y Blade para vencer a una entidad llamada Ignul, Y comenta que en las manos adecuadas, Levon y Blade podría potencialmente acabar con Ignul, A lo que Kang pregunta si el vigilante tiene la intención de empuñar la espada, pero este responde que está obligado por su juramento de no interferir, A lo que Kang sugiere encontrar un portador adecuado, a lo que Rocket pregunta profundamente si se refiere a sí mismo, Pero justo la Capitana Marvel interviene diciendo que lo único que debería empuñar a Levon y Blade es el caballero negro, Y agrega que nunca confiere en Kang un arma que podría destruir el universo, Pero Kang responde irritado que no quiere destruir el universo, porque él también vive en él, A lo que Rocket intenta romper la discusión antes de que se convierta en una pelea, y le dice que mantenga la calma, Mientras que por otra parte, Sperman está tomando otro cóctel sin alcohol, diciendo que tienen que mantener la calma, Y bromea diciendo que podría enfrentarse a Mystery de nuevo sin dudar, Y como si fuera una señal, justo en ese momento Mystery atraviesa una pared, Y si jacta que con todo su poder restaurado es invencible, Pero Sperman tan solo se sirve tranquilamente otro cóctel sin alcohol, Mientras se pregunta si hay un ingrediente alucinógeno en la bebida, Antes de notar que al menos puede estar tranquilo, sabiendo que Kang no eliminó a Mystery, El cual justo en ese momento le arrebata la Bunny Blade al vigilante, A lo que Sperman mientras se masajea la cara, Gruña que las personas que se refieren a sí misma en tercera persona, no son más que problemas, A lo que Mystery se burla de que Sperman no comprende la gravedad de la situación en la que se encuentra, Pero Sperman replica que la situación en la que se encuentra, es cualquier cosa menos grave y seria, Ya que involucra un mapache parlante, un viajero del tiempo, Dos trolls que intentan matarse entre sí, Y todo en una estación espacial, que es una cabeza cortada gigante, Donde el jefe de seguridad, es un perro ruso que habla, Y ahora una sombra viviente cree que es su hermano, Terminando así Spiderman por golpear enojado a Mystery en la cara, Resultando que lo manda a volar a través de la ventana, A la vez que nota con alivio que aún puede eludir la indagibilidad de Mystery, A lo que este último declara su intención de destruir la galaxia, Pero de repente, Spiderman, Kang, Capitana Marvel, Rocket, Ulicia y Ulick, Salen del bar para enfrentarse a él, A lo que Spiderman lo llama, los guardianes de la galaxia, Pero la Capitana Marvel dice que ese nombre ya está en uso, Mientras Rocket dice que le gusta como suena, Recuerden que esto ocurre mucho antes, De que existieran los guardianes, Siendo así como Rocket, Spiderman y Kang, Tratan de atacar a Mystery, Pero su ataque solo pasa a través de él, Llegando a burlarse Mystery, De que ahora su señor y maestro, Ha restaurado todo su poder, Volviéndose invencible, Pero Spiderman responde que Mystery, Sigue siendo un hombre bastante ridículo, Para después intentar sacar la Ebony Blade de las manos a Mystery, Diciendo que si bien no puede lastimarlo, El caballero negro podría hacerlo, A la vez que Rocket y la Capitana Marvel, Atacan a Mystery sin ningún efecto, A lo que este pregunta burlonamente, Por qué Ignore está preocupado por ellos, Cuando ni siquiera pueden hacerle daño, Hasta que de repente, Nota que el vigilante camina lentamente hacia él, A lo que Mystery en un tono de burla, Pregunta que pretende hacer el vigilante, Además de cumplir su juramento de solo observar, Mientras el universo se pudra a su alrededor, Sin embargo al estar cara a cara, Mystery y el vigilante, Este último le dice que lo mire, Antes de atacar al proto simbionte con una ola de energía, A lo que Rocket logra atraparle a Ebony Blade, Y apuñala a Mystery en el pecho con ella, Sin embargo, Mystery tan solo comienza a reír como un maníaco, Y proclama que ahora que ha recuperado todo su poder, Ni siquiera a Ebony Blade puede hacerle daño, Terminándose por golpear a Rocket, Mientras el vigilante y la Capitana Marvel voltean a ver, Sino si con Mystery levanta a Ebony Blade sobre su cabeza, Y declara triunfalmente su intención de usarla, Para liberar a Ignore, Pero Spiderman se ablanda sobre él, Mientras pregunta si Ignore es capaz de hacer que una roca sea demasiado pesada, Para levantarla por sí mismo, A lo que Mystery contesta que Spiderman, Nunca aprenderá ni dejará de bromear hasta su final, Terminando así por derribar a Spiderman de un golpe, Y seguido de esto levanta a Ebony Blade para acabar con él, Diciendo que pagará por su pecado contra Ignore, Pero justo en ese momento, La Capitana Marvel toma la espada entre sus manos, Y lo desarma, Burlándose de su confusión mientras lo atraviesa, Antes de canalizar su poder de luz a través de la espada, Haciendo que Mystery grite dolor, Mientras se desmorona, Terminando así por encerrarlo en Ebony Blade, A lo que Spiderman choca los cinco con la Capitana Marvel, Mientras el vigilante dice que su misión acaba de comenzar, Y que los llevará al futuro para llevar la pelea a Ignore directamente, A la vez que se comunica telepáticamente con su yo futuro, Para hacerle saber que ya están yendo, A lo que Kang dice que está contento de ser de ayuda, Sin embargo cuando el vigilante intenta transportarlos a través del tiempo, No pasa nada, Provocando que Spiderman exprese su descontento, Porque no hubo efectos especiales geniales, Mientras que la Capitana Marvel pregunta si hay algún problema, A lo que el vigilante les informa que el consejo de vigilantes, Le ha impedido viajar en el tiempo, Pero que por lo menos pueden ir al sol, Y seguido a esto le dice a Rocket, Que prepare su nave, Pasándolo al espacio, La Capitana Marvel junto a la Ebony Blade, Huele hacia el parche de oscuridad que cubre el sol, Diciendo que espera que Gnull sienta esto, Antes de clavar a la Ebony Blade, En el parche de oscuridad viviente, Logrando destruirlo, Resultando que en el centro del planeta Clintar, Gnull deja escapar un grito de dolor, Y se despierta brevemente, Jurando venganza contra aquellos que se atrevan a lastimarlo, Siendo hasta el final de Mystery, Habilidades, Fuerza subhumana, Durabilidad subhumana, Resistencia subhumana, Velocidad subhumana, Agilidad subhumana, Reflejos subhumanos, Factor de curación regenerativo, Trepar muros, Generación de materia constituyente, Cambio de forma, Intangibilidad, Esclavo sombra, Creación de sombras, Y la Ebony Blade, Debilidades, Al ser una creación directa del señor oscuro, Las debilidades comunes de los simbiontes no la afectan, Sin contar que al poder ser intangible, Puede evadir cualquier tipo de ataque, Pero aún así, Las armas mágicas como la Ebony Blade, Son mortales para él.